Yo soy del Bronx, de Nueva York, del Bronx, nacido en Puerto Rico, obligado en el Bronx. Y hoy, y hoy a la única bodega puertorriqueña que queda en el Bronx, porque los dominicanos se quedaron con todo. Y hoy voy a esta bodega, porque dentro de la bodega hay dos viejitos que siempre están metiéndose en buste uno al otro. Todo el santo día están en la bodega tirándose en buste. Y antes de entrar a la bodega, y escuché que un viejito le dijo al otro, mira, el tío mío le quitaron un ojo, le di un ojo, y le pusieron un ojo de cristal. Y ahora, cada vez que va a Puerto Rico, de 30.000 pies, ve la gente como si nada. Y yo dije, wow. En español, wow. Y me quedé ahí porque yo quería, yo quería decirlo, que el otro viejito tenía que decir y el otro viejito le dijo, eso no es nada. El tío mío, el tío mío, perdió el tío bordo de la mano. Y ahora le pusieron una teta de vaca. Y el cuello era un coffee shop. Y cuando la gente quita el capón y dice que era leche, no es así, ya quedó. Y el otro viejito dijo, mira, eso hay que verlo. Con el ojo del tío tuyo. Y este minuto es Carriota. Y este minuto es Carriota. Y este minuto es Carriota.